¿Sientes que estás volviendo a tu público, que ha estado sin tener noticias tuyas durante bastante tiempo? No sé por qué no han tenido noticias mías. He estado tocando, ¿sabes? He cambiado mucho. Ahora he conseguido un manager que es un buen amigo. Ahora tengo a alguien con quien trabajar. Nunca había tenido a nadie con quien trabajar. He tenido manager, pero ya sabes, ahora es diferente. ¿Cómo te ves a ti mismo ahora al empezar una nueva etapa en tu carrera con respecto a aquellos tiempos en que te dejaron tan solo? ¿Qué cambios han ocurrido en ti y en tu música? Como dije antes, he conseguido a alguien que trabaja conmigo. Ahora tengo un manager que es un buen amigo. Él me ha sacado de muchos problemas diferentes que tenía con mi carrera. Y por primera vez en mucho tiempo voy en la dirección correcta. ¿Hablamos de drogas? Si quieres. En tu opinión, ¿por qué la mayoría de las estrellas del rock han tenido problemas con las drogas? ¿Problemas con las drogas? Creo que cualquiera que haya sido alguna vez bueno en música, arte o en poesía, en cualquier clase de arte, ha sido adicto a alguna. Sí, han drogas o alcohol. ¿Puedo ser drogas o alcohol? Claro, ¿y de los dos? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!